Las reservas de petróleo del mundo están para más o menos 34, 37 años más. Y los Estados Unidos, y Bush es un petrolero, lo que quiere es incautarse de ese petróleo a costa de la vida y la salud de nuestros hijos. Pues el primero de mayo del año 2003, teniendo yo un hijo en Irak, que entró como infantero con las fuerzas de ocupación de Estados Unidos, yo escuché y vi al señor George Bush decir que se había acabado la guerra de Irak. Lo que quiso decir fue que se había acabado la guerra convencional. Habían dominado al ejército de Saddam, pero estaba una guerra de guerrillas. Y mi hijo, con las fuerzas de ocupación estadounidense, como infantero, estaba en esas fuerzas de ocupación. Así que yo decidí transformar esa indignación y ese coraje en un activismo por la paz. Así que ese primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, se funda Madres contra la Guerra. Esta es una organización de base comunitaria. Tenemos alrededor de 200 familias organizadas a través de todos los rincones de Puerto Rico. Nuestra misión es dual. Primero, educar al país, a los jóvenes particularmente, a los familiares, para que la juventud no mire en la milicia una opción. En el año 2001, el señor Bush le dio acceso total a los reclutadores militares para que tengan total información sobre la base de datos confidencial de la juventud entre las edades de 16 a 25 años. Esto incluye dirección, correo electrónico, área de estudio, promedio académico, aptitudes. Total derecho tienen esos reclutadores de ir a las escuelas y coger esa información. La otra misión que tenemos es la resistencia de los militares. Entre esa resistencia está la educación sobre la objeción por conciencia, que está contemplado dentro del reglamento militar. La objeción por conciencia lo que significa es que tú, desde un punto de vista espiritual, por decirlo así, desde un punto de vista cognoscitivo, decides que no quieres ser partícipe de guerras. Y a tales efectos, por ejemplo, trajimos hace poco a Puerto Rico, a Pablo Paredes Burgos, el primer objeción por conciencia puertorriqueño de la guerra de Irak. Uno de los pueblos más recientes de las tropas que están en Irak enseñó que el 72% quieren salir de Irak antes que se acabe el año 2006. Eso te enseña que las tropas mismas ya están cansadas de este masacre y no quieren tener parte en esto. El público en Estados Unidos también, cuando ha sido cuestionado sobre esto, ha dicho más de 60% que están propuestos a la guerra. Yo tenía el sueño como mucho de avanzar mi educación. Yo vi eso como una manera viable de llegar a un bachillerato y además de eso, aprender algún trabajo técnico que quizás me ayude en la vida real y hacer un servicio honorable, y pensaba yo, bajo leyes nacionales e internacionales. Y después de hacer ese servicio honorable, seguir con mi vida cotidiana. Pero lo que pasó en vida real es que no hubo el dinero para la educación, no hubo el entrenamiento técnico, y además de eso, me pidieron hacer crímenes nacionales e internacionales, porque esa guerra es en contra de la Constitución de Estados Unidos a más que ser en contra de las Naciones Unidas. Hoy en día, el latino es el más reclutado en Estados Unidos. Todas las etnias han bajado en sus números de reclutamiento, pero el latino ha subido, y como digo siempre, eso no es algo genético ni biológico. Eso tiene que ver con el pentágono estratégicamente decidiendo que van a invertir miles y billones y billones de dólares en reclutamiento en comunidades latinas. Porque ellos sienten, por muchas razones, que son más fáciles de reclutar. Primero, el latino llega a Estados Unidos usualmente buscando superarse educacionalmente, un futuro económico, y es un extranjero al principio, ¿verdad? El inmigrante tiende a ser un extranjero, así que busca asimilarse. Y el gobierno se apodera de esa honorable, esa cosa que quiere el inmigrante, y lo convierte en una manera de chantajearlo, a meterse al militar, a decir, mira, sé americano. Si tú eres un americano, vas y peleas por el país. Eso es lo que tienes que hacer. Tres mil millones de dólares anuales está asignado por el presupuesto de Bush para los centros de reclutamiento militar, mientras le quitaron mil millones de dólares anuales a los hospitales de veteranos de beneficio. Pero las dificultades que tienen los militares a su regreso están las faltas de acceso a los servicios. Por ejemplo, el famoso hospital Walter Reed de Washington DC lo están cerrando en estos días, porque no tiene fondos presupuestados. Nos hablan, por ejemplo, de falta de material quirúrgico para el tratamiento de los soldados una vez regresan de las zonas de combate. Y hay casos ya documentados en Estados Unidos de hijos, bebés, que están naciendo deformes, particularmente en sus extremidades, por la exposición al uranio, que al día de hoy todavía es utilizado en las armas de los que sí tienen armas químicas en Irak, que es el ejército de Estados Unidos que está ocupando un territorio que no tienen que estar allí. Y nuestros hijos, particularmente los infanteros y los tanqueros, son los que más se están exponiendo a este uranio que les causa tanto daño neurológico. La juventud que miren para el lado, que no le hagan caso, que cuando el reclutador les diga ese montón de patrañas, levanten la frente en alto y digan yo quiero más a mi familia, que el petróleo de bus, que lo que va a llevar es a la muerte, a un Irakí por culpa mía, o yo ser muerto, o afectado psicológicamente, o mutilado por esta guerra innecesaria. A las madres que nos unamos, que tengamos fe, que la vida no tiene precio, y por ende, la vida de tu hijo, no vale la pena que se la regales a la milita. Están todos los muertos, que no logramos esconderlos, ¿en dónde están los que labraban esa tierra? Antes de que naciera el monstruo de la guerra, silencio, que no se hable de los muertos, para que nadie se desvele, que no agonice como un cisne moribundo, la claridad y la conciencia de este mundo, silencio, que no se diga genocidio, que no se diga genocidio, y cuantos en precio que pagamos, que no se diga genocidio, y una ciudad salvajemente bombardeada, triste testigo del progreso de las armas, silencio. 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 Silencio.